¡No, no, no! ¡Eso es! ¡A la zona directa! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ven aquí! ¡Aquí en la arriba! ¡Eso es! ¡Vámonos! ¡No debes! ¡No debes! ¡No debes! ¡Vámonos! ¡Vámonos rectas! ¡Vámonos rectas! ¡Aca abajo! ¡Vámonos abajo! ¡Vámonos en el interior! ¡Vámonos a la derecha! ¡Vámonos recta la pata! ¡Vámonos rectas! ¡Vámonos rectas atrás! ¡Aca abajo, más hueso! ¡Vámonos a la derecha! ¡La pierna, la pierna! ¡Ala! ¡Aca abajo, la pierna, la derecha! ¡Vámonos rectas, allá atrás! ¡Ihalan, de arriba! ¡Aa, arriba, de ahí! ¡Aca abajo! ¡Vámonos a la mano! ¡La otra pierna, la otra pierna! ¡Ven! ¡Sigo! ¡Mételo a MRSe. ¡Mételo 못erar! Recto, recto. ¡Vóngame! ¡Vóngame! ¡Recto! ¡Vóngame! ¡Sigo! ¡Sigo! ¡Dónde está arriba! ¡Vo Lesslie! ¡Vamos! 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 ¡Vóngame! ¡Vóngame! ¡Sigo! ¡Vamos! ¡No la piernas! ¡No la piernas! ¡No la piernas! ¡No la piernas! ¡No la piernas!